Se presentó el jefe de policía, bueno, vino a dar las condolencias. Lamentablemente no se puede hacer mucho porque hay mucho vandalismo acá en Catamarca. Estamos todo el mundo, porque todo el mundo estamos muy desprotegidos. La judicial lamentablemente no hace nada, el ministro no está haciendo nada. Enseguida se va a presentar la gobernadora a dar las condolencias porque va a quedar eso y no va a pasar más de eso. No sé qué más le puedo decir, lo único que le puedo decir es que estamos muy inseguros todos. Hoy estoy arriesgando que mi tía, la madre de mi prima, de Fabiana, mañana pasó, le vengan a quemar la casa porque ella está tan desprotegida, vive sola con su hija, al frente hay un campo que nunca siquiera limpiaron, así que no sé qué puede pasar de acá a ahora más. ¿Su prima conocía a este delincuente, al posible agresor que hizo todo esto? Y eso yo lamentablemente no le puedo decir, pero sí sé que a mi prima le entraron a robar 17 veces a la casa y no se hace nada, lamentablemente. Vivía en una zona muy insegura. Y vive acá, vive acá en el Luis Franco, o sea, lamentablemente acá están todos mezclados, gente buena y gente que, los vandalismos están todos mezclados. ¿Cómo familiares creen que se podría haber evitado este macabro hallazgo? Y la verdad que no sé si se podría haber evitado, porque dice que se llamó a la policía, la policía fue después, como siempre, no le he hecho la culpa a la policía, porque realmente acá mucho tiene que ver los judiciales. Lamentablemente yo acá, acá en Caro, y le he hecho toda la culpa a los judiciales y al ministro que tenemos, lamentablemente, de Gordillo, y ahora el que tenemos ahora, que es Adi. No se hace nada, porque no se hace nada, porque lamentablemente uno llama a la policía y tienen que estar por ellos, o que no se puede, o que si uno va a hacer una denuncia, queda la nada, el delincuente sigue riéndose en la cara, o sea, que no sé hasta qué punto hubiéramos evitado algo. ¿Faltan tareas de prevención? Falta muchísimas tareas de prevención, pero muchísimas, porque yo lo que noto que del gobierno este, lamentablemente, desde que está este Gordillo, a hoy cada día es peor, cada día es peor. Y lo digo yo y lo puede decir cualquier gente de Catamarca, porque lamentablemente hoy ya no podemos salir afuera. Lo último que le consulto tiene que ver con el móvil del asesinato, si cree con familia que fue robo, que la mató por robo. Lamentablemente no le podemos decir, porque ella fue secuestrada, estaba con su hijito, al chiquito lo amparó ella, porque lo encerró en su casa, el niño quedó, por supuesto, llorando a los gritos, lo tuvieron que internar en el hospital, el chiquito está hoy y en estos momentos, hace rato me preguntaba, me decía, llámame a la policía, porque yo quiero saber por qué la mataron a mi mamá, qué le pasó a mi mamá, cómo se explica a un nene de 8 años eso. No lo podemos explicar, no podemos decir si le robaron o no le robaron. Sé que la secuestraron a ella, la mataron, y eso es lo que nosotros sabemos hasta el momento. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!